Es el show de Piqueria que van a ustedes a observar en breve instante Pipe Villeras, Felipe Villeras y Alejandro Mendoza Son los tres versadores que están aquí en la tarima en el Portal de la Cultura Edgar Salazar, ahora viene Felipe Villeras Es un pueblo de antaño, yo conozco sus principios Ya son 27 años que cumple este municipio Ya son 27 años que cumple este municipio Yo le voy a hacer saber con este sentir profundo Yo le voy a hacer saber con este sentir profundo De que la aparcada es el mejor pueblo del mundo De que la aparcada es el mejor pueblo del mundo El alcalde se ha sobrado, es un alcalde de altura El alcalde se ha sobrado, es un alcalde de altura Y gracias a Oscar Calao para apoyar la cultura Y gracias a Oscar Calao para apoyar la cultura Su esfuerzo no ha sido embate, le dice un hombre de peso Y es que gracias a ese alcalde, el pueblo tiene progreso Y es que gracias a ese alcalde, el pueblo tiene progreso Yo lo tengo improvisado, porque soy un repentista Un aplauso a Oscar Calao, por apoyar los artistas Un aplauso a Oscar Calao, por apoyar los artistas Es que el alcalde de aquí, es que el alcalde de aquí Si cumple con su deber Y si hace las cosas bien, pues se vuelve a reelegir Y si hace las cosas bien, pues se vuelve a reelegir Lo digo y lo rectifico, eso ya está comprobado La partada está bonito, es gracias a Oscar Calao La partada está bonito, es gracias a Oscar Calao Algo le quiero aclarar, en mi le soy improvisado Que gracias a Oscar Calao, en la partada se hay paz Que gracias a Oscar Calao, en la partada se hay paz Yo que voy a improvisar, no voy a faltar respeto Yo que voy a improvisar, no voy a faltar respeto Dejemos al alcalde quieto y vamos a echar a una pica Dejemos al alcalde quieto y vamos a echar a una pica Oigan bien lo que le digo, yo que lo estoy comprendiendo Si quieres pica conmigo, ahorita sales corriendo Si quieres pica conmigo, ahorita sales corriendo Esto se lo digo yo, escúchame mi versito Los voy a dejar los dos, pa' que se maten solitos Los voy a dejar los dos, pa' que se maten solitos No voy a faltar respeto, les voy a decir ahora Y los meto en la licuadora y los saludo completo Los meto en la licuadora y los saludo completo Mis traves no se sostienen, y esto te lo digo yo Pa' que pediste a los dos, si conmigo solo tienes Pa' que pediste a los dos, si conmigo solo tienes Yo analizo paso a paso, de manera emocionada Tú lo que eres un payaso, que hoy te burro en la partada Tú lo que eres un payaso, que hoy te burro en la partada Le voy a pegar un payaso, manejando mi destreza Le voy a pegar un payaso, manejando mi destreza Sepa bien que este payaso, se le monta en la cabeza Sepa bien que este payaso, se le monta en la cabeza Yo me amaba la virtud, yo llego a los requisitos Yo aquí vengo y me descrito, y bajo el ponte de la luz Yo aquí vengo y me descrito, y bajo el ponte de la luz Como decías tú lo noto, yo en el beso estoy seguro Del ponte yo me reboto, y entonces te doy más duro Del ponte yo me reboto, y entonces te doy más duro Él dice que era más duro, pero tiene que entender Que este tipo es mi maduro, que nunca quiere perder Que este tipo es mi maduro, que nunca quiere perder Te lo dice el caucasiano, que en el beso me respeto Yo lo que estoy es como Petro, que a cualquiera me lo gano Yo lo que estoy es como Petro, que a cualquiera me lo gano Yo tengo capacidades, yo le hago versos por punto Yo le hago versos por punto Tú lo que eres es un corrupto, que de improvisar bien sabe Tú lo que eres es un corrupto, que de improvisar bien sabe Él se viene de Ayapel, él se viene de Ayapel Y ahora lo voy a acabar, como es corrupto aquí es él Y ese aquí soy mi salazar Ay, ahora mi no villera, pero tiene que entender Y ahora mi no villera, pero tiene que entender Que apenas lo tropecé, le cayó una gagueadera Que apenas lo tropecé, le cayó una gagueadera Sabes que soy un tenor, y ustedes son testigos Califiquen el mejor, pa' que se enfrente conmigo Califiquen el mejor, pa' que se enfrente conmigo Es que estás equivocado, reuniendo a los pormenores Me llegó el majagrandao, de todos los verseadores Me llegó el majagrandao, de todos los verseadores Yo tengo mis intenciones, también eres una mascota Me gustan estos bocones, para darle su tapabocas Me gustan estos bocones, para darle su tapabocas Yo te voy a recordar, me gustan estos bocones Tú no tienes condiciones, pa' callar azar azar Tú no tienes condiciones, pa' callar azar azar Sé que tú eres un fracaso, y ustedes son testigos Para mí este es un payaso, cuando se enfrenta conmigo Para mí este es un payaso, cuando se enfrenta conmigo A tragar solo a crítico, y te analizo paso a paso Que no soy ningún payaso, yo aquí soy el dueño del circo Que no soy ningún payaso, yo aquí soy el dueño del circo Soy del pueblo de Ayapel, te voy a decir una cosa Yo aquí estoy a otro nivel, hoy tu pareja es Mendoza Yo aquí estoy a otro nivel, hoy tu pareja es Mendoza Diré cómo son las cosas, yo que no soy de Ayapel Diré cómo son las cosas, yo que no soy de Ayapel Mi mente es como un cincel, soy Alejandro Mendoza Volaron las mariposas, mi manera improvisada Mi mente que es rescatada, esto se lo digo yo Y este es nombre de Dios, hoy les gano en la portada Desde los de este maluco, y a mi diesta tengo el otro Desde los de este maluco, y a mi diesta tengo el otro Este le ganó por un bruto, y este porque es un loco Y este le ganó por un bruto, y este porque es un loco Yo te digo en la tarima, yo te digo en la tarima Que estás perdiendo el reflejo Vienes con tus versos viejos, y te pierdes la rutina Pero tengo disciplina, te puedo jurar por Dios Yo no sé qué te pasó, careces de fundamento Pero yo tengo talento, pa' superarlo a los dos Pero yo tengo talento, pa' superarlo a los dos Cuando escucho un acordeón, yo partito de alegría La sembrina fantasía, me llenó de inspiración Hago versos por montón, cuando yo quiero cantar Ya quiero reflexionar, y esto se lo digo yo Poncho y le gané a los dos, a Villera y Salazar Porque hoy le gané a los dos, a Villera y Salazar Yo pongo con mi talento, cosas bellas como horror Y esto vos mi contendor, no tiene conocimiento Se quebran ni el intento, para hacer una poesía Con prendas de garantía, no cumple con su deber Por eso es que ahora lo voy, sufriendo en las manos mías Por eso es que ahora lo voy, sufriendo en las manos mías Te digo y soy yo oportuno, no derrotas a ninguno Hoy con esa fritería, lindas son las razas espías Cuando subo a la tarima, yo conservo mi doctrina Le puedo jurar por Dios, que lo supero a los dos Hoy con mucha disciplina, yo lo supero a los dos Hoy con mucha disciplina Yo se lo digo mi hermano, mi mente es como el cincel Hoy el pollo de Ayapel, perdió con el caucasiano Se fuegó este mal a mano, eso lo dijo ante Dios Y esto se lo digo yo, de manera improvisada Que en el pueblo de Ayapel, hoy los derroté a los dos Usted no ha ganado a nadie, debe de tener pendiente Sino que diga a la gente, este es el irresponsable De una manera y amable, por eso es fundamentada Mi mente que es destacada, porque Dios es puro y grande Yo pido un aplauso grande, del pueblo de la apartada Por eso yo no me engaño, aquí no nos falta nada Por eso yo no me engaño, aquí no nos falta nada Hoy un feliz cumpleaños, pa'l pueblo de la apartada Hoy un feliz cumpleaños, pa'l pueblo de la apartada Yo defiendo mis deberes, yo defiendo mis deberes Que aunque les parezca extraño, un aplauso a las mujeres Pa' este lindo cumpleaños De manera inteligente, les voy a pedir enseguida Jesucristo me bendiga, a todito los presentes Jesucristo me bendiga, a todito los presentes Música Allá con honor a su nombre, lo digo desde el principio Un aplauso de los hombres, pa' este hermoso municipio Un aplauso de los hombres, pa' este hermoso municipio Pa' este hermoso municipio, de una manada prudente Un aplauso de todito, para Córdoba y su gente Un aplauso de todito, para Córdoba y su gente Le digo y no me confundo, cuando se quiere se puede Le digo y no me confundo, cuando se quiere se puede Y un gustado de ustedes, pa'l mejor pueblo del mundo Y un aplauso de ustedes, pa'l mejor pueblo del mundo Este pueblo yo lo añoro, y mi alma por él desvive Este pueblo yo lo añoro, y mi alma por él desvive Si esta es la puerta de oro, de Córdoba y del Caribe Yo pido con alegría, este pollo caucasiano Un aplauso de la alcaldía, por su lindo cumpleaños Un aplauso a la alcaldía, por celebrar tu cumpleaños Muchas gracias, y que Dios los bendiga tú Pórtense bien, pórtense bien Bueno, termina el show de La Piqueria Con estos amigos invitados en esta noche Aquí en el Portal de la Cultura ¡Gracias!